Se manda también Carnielo, y en el remate de Nico Castro le ha pasado a Gandin, gol! ¡Looooooool! Oportunidad de pelota parada, Rafaela, acá no, Nico Castro de derecha, la peina Gandin, la llega a tocar Gandin La llega a tocar el número 19? Sí, la llega a tocar Con el techo de la cabeza, nada que hacer para Porzernic Lo que sí, las libertades que ha dado San Martín de San Juan en estos minutos, nada más De esto, a encarar, sigue, sigue Poggi, lindo, centro, el cabezazo y gol! ¡Landa! Con otro ímpetu, con otra intención, salió San Martín de San Juan en la segunda etapa Buena jugada de Guille Poggi por la... de Fede Poggi, por lo que dice nuestro colega Por la izquierda, sacándose de encima Avisore, centro pasado, aparece sin marca, Landa Probablemente su toque de Cáceres fue un regalo Para que la tenga y se venga el jugador de San Martín de San Juan Se arregla con el remate ¡Sauro sobre Rafaela! La primera pelota que tocó Le pica mal a Sara, tiene responsabilidad del arquero Atlético Rafaela Zurdazo terrible de esa vela Le movió el arco Programas de archivo, busquen un Atlético Tucumán Boca en Tucumán La segunda pelota es el jugo La primera pelota que tocó El jugo de San Juan El jugo de San Juan El jugo de San Juan Gracias.